Hola, me llamo Daniela Scotti y tengo 7 años. Hola, yo soy Elisa y tengo 11 años. Hola, me llamo Samu y tengo 6 años. Hola, soy Rocío y tengo 10 años. El tabaco es una sustancia adictiva sacada de una planta. Una cosa que con eso se fuma y te hace ponerte malo. El tabaco es una cosa que la gente lo toma, pues la verdad no sé por qué. Con los cigarrillos fumas, como por ejemplo mi tía fuma. Mi tío tos y se pone malo. La gente joven es que lo hacen por probar, por creerse guays, por ser chulos, por decirle a sus amigos que ellos fuman y sentirse orgullosos de eso. Pues les diría que por favor que no fumasen porque es malo para su salud, pero ellos fuman sin darse cuenta. Una puede ser que sus amigos le hayan dicho, venga, venga, que mola, no sé qué, y esas cosas. Luego que lo hayan visto que lo toman mucha gente y habrán dicho, oye, pues a ver si me gusta. Mis primas y yo ideamos un plan, que fue que mi prima distraía a mi tío, y yo le robé el tabaco del bolsillo y se lo escondí. Un día dijo, es que tengo que esconderle los tabacos a mi padre, y yo le dije, pues escóndelos abajo de tu cama. Y dijo, buena idea, entonces los escondé ahí. Tú vas a un bar y vas a pasártela bien con tu familia, con tus amigos, y llega un momento donde ya empiezas a oler al tabaco. Ves a todas las mesas rodeadas por tabaco y tu mesa sin tabaco, tranquilamente. El tabaco huele muy, muy mal. Si lo están haciendo en un sitio donde hay muchos niños, pues que los niños respiren ese aire y se pongan muy malos. Pues me taparé la nariz, así. Pues que es como un pedo de una vaca, y entonces los pedos de las vacas contaminan mucho como el tabaco. Pues que hago castillos de la arena y me encuentro con guillas. Puede llegar a causar destrozos naturales, tal como los incendios. Los que fuman no ven así. Me da miedo que pueda coger enfermedades o pueda seguir fumando y no se dé cuenta que sus pulmones ya están cansados y muy dañados. Pues lo que me da miedo es que se muera, que le pase alguna enfermedad, que le pase algo. Pues que yo lo respire y también me vuelva malo. Yo tenía un hermano que ha tenido cáncer y no es nada fácil pasar por eso. Entonces lo que más miedo me da es que cuando mi tía fume, respire ese gas y se le metan los pulmones. Es complicado porque podrías prohibirlo siendo presidente o del Estado o cualquier cosa, pero yo creo que es complicado prohibirlo. Pues lo primero que haría es quitar todos los tabacos de las tiendas para que nadie más lo pueda comprar. Si gente que tiene cajas de tabaco, pues diría que las tirasen a la basura. Los niños aprenden con el ejemplo El tabaco mata, una mala decisión personal que no sea una condena para nuestro futuro. Demos ejemplo. Cuídate. Cuídanos. Madrid sin tabaco.